El teatro en sí mismo, cada función es un acto perfecto porque lo empezás, lo desarrollás y lo terminás y tenés al público ahí que vos te das cuenta exactamente sentís todo, si les gusta, si algo les chocó si se divierten, si algo los emociona de pronto, que una sala siempre está en silencio pero algo que los conmueve, se hace un silencio que lo oís un silencio tan profundo que tiene su propio ruido, digamos no, es extraordinario, yo amo, amo hacer teatro